Salud para la gente de mi tierra Nos pregunta, ¿Cómo saber si sufro de ansiedad o depresión? Para saber si sufres de ansiedad o depresión es importante de tomar en cuenta lo siguiente. Sentirse triste o ansioso con frecuencia todo el tiempo. No querer realizar actividades que antes eran divertidas. Sentirse irritable, frustrado, con facilidad o intranquilo. Tener dificultad para dormirse o seguir durmiendo. Levantarse muy temprano o dormir demasiado Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto.